El personal del serenazgo con apoyo de la Policía Nacional intervinieron a un sujeto quien se encontraba agrediendo a las personas en la vía pública en el Girón 2 de Mayo, cuadra 17 del barrio de Yuyucucha. Al parecer el sujeto se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena, por lo cual era un peligro para los transeúntes quienes pasaban por el lugar. El sujeto fue trasladado en marrocado y atados de los pies con una soga hacia la comisaría para las diligencias respectivas. El Girón 2 de Mayo, cuadra 17 en el barrio de Yuyucucha. Serenazgo ha interceptado a una persona que estaba haciendo problemas en la vía pública. ¿Qué ha pasado caballero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué ha pasado caballero? Está llegando ya la unidad móvil de serenazgo. Muy bien, estaba haciendo escándalo, estaba agrediendo a las personas que estaban transitando por acá. Y está en estado etílico esta persona o está consumido estupacientes. Y por eso que esta reacción, porque la gente estaba comentando de que estaba agrediendo a las personas que estaban en este lugar. Y entonces por eso que Serenazgo tuvo que actuar de esa manera. Porque estaba agrediendo entonces a las personas. Muy bien, ya está siendo trasladado entonces hacia, me imaginamos que hacia la comisaría, porque estaba agrediendo a todas las personas que estaban transitando por este lugar. Bueno, nosotros como siempre informando este, el acontecimiento a través de nuestra plataforma virtual, Moyobamba Transmisiones en Vivo. Esta transmisión llega a 19, justamente en esta calle, frente a la planta de Electro Oriente. Esta persona que ha sido entonces intervenido, estaba agrediendo a las personas que estaban pasando. Al parecer, ah, está rara o propio de las personas que consumen algún, algo. Entonces, muy bien, nosotros vamos a estar volviendo. Entonces, estamos desde la cuadra 18 del barrio de Yuyucucha. El Serenazgo ha interceptado, intervenido a una persona que estaba agrediendo a las, a los transeúntes o las personas que estaban en este lugar. Gracias, amigos. Nosotros volvemos en cualquier instante.